Bienvenidos al mundo de la paternidad de los cachorros. En esta etapa, tu pequeño amigo peludo no es solo un manojo de alegría, sino también una responsabilidad. Para garantizar que su cachoro se convierta en un perro adulto sano, feliz y de buen comportamiento, cuidarlo de primera categoría es una prioridad. Nuestro video tutorial de hoy superará los 10 consejos importantes que debe considerar al cuidar a su cachoro. El primer consejo puede parecer simple, pero esencial, elija los accesorios adecuados para su cachoro. Estos no solo mantendrán su hogar organizado sino que también brindarán comodidad y estabilidad a su querida mascota. Accesorios como cuencos de comida y agua, collares, correas y ropa de cama contribuyen en gran medida a establecer rutinas y proporcionar estructura para su cachoro. Una dieta bien equilibrada es tan importante para los cachorros como para los perros adultos. Al elegir comida para su cachoro, asegúrese de que esté formulada específicamente para su crecimiento y desarrollo, y evite compartir comida humana, ya que algunos ingredientes son tóxicos para los perros. Los cachorros crecen rápidamente en su primer año, por lo que necesitan proteínas y grasas adicionales en comparación con los perros adultos. Además, alimentar a tu cachoro a intervalos regulares ayuda a establecer una rutina. Al igual que los bebés humanos, los cachorros requieren controles periódicos para realizar un seguimiento de su crecimiento e identificar posibles problemas de salud. Además de las vacunas y la inmunización de rutina, el veterinario ofrecerá información sobre la nutrición, las sesiones de entrenamiento y la salud general de su cachoro. Por lo tanto, asegúrese de no saltarse estas visitas de veterinario necesarias. Un aspecto del cuidado de los cachorros que a menudo se pasa por alto es la importancia de socializar a su cachoro. El cachoro es un periodo crítico para aprender sobre el mundo y cómo interactuar con él. Presentar a su cachoro a una variedad de personas, animales y entornos puede prevenir futuros problemas de comportamiento, y hacer que su perro sea más adaptable y educado. Los cachorros son como esponjas a su corta edad, aprenden rápidamente, tanto buenos como malos hábitos. Por lo tanto, es crucial comenzar a entrenar a su cachoro desde el momento en que ingresa a su hogar. La formación no solo les enseña los límites y las reglas, sino que también les ayuda a comprender lo que se espera y se desea de ellos. Además, recuerda hacer que el entrenamiento y la socialización sean divertidos para el cachoro. Utilice muchos elogios, golosinas y refuerzos positivos para fomentar el buen comportamiento. Las sesiones de entrenamiento deben ser cortas y frecuentes para obtener mejores resultados, y nunca olvides tener paciencia con tu amigo peludo. Aprender lleva tiempo y es importante respetar el ritmo de tu cachoro. El ejercicio regular es una parte crucial para mantener a su cachoro en forma y saludable. Dependiendo de la raza del cachoro, es posible que deba ajustar el tipo y la cantidad de ejercicio que realiza. Pero recuerde, todos los cachorros necesitan estimulación física y mental, así que los paseos largos, el tiempo de juego y los acertijos son excelentes opciones. Todos sabemos que los perros pueden tener una gran cantidad de energía, pero también necesitan relajarse y relajarse. Los cachorros disfrutan de una cama bonita y suave donde pueden acurucarse y dormir cómodamente. Recuerde lavar su cama con regularidad. La ropa de cama limpia reducirá el riesgo de que su cachoro detecte problemas de piel o alergias. Una de las partes más integrales del cuidado de tu cachoro es el aseo. El cepillado regular, el recorte de uñas y la hora del baño mantienen a su cachoro con un aspecto limpio y sintiéndose saludable. Cuanto antes empieces con estos rituales de aseo, mejor. Tu cachoro podrá acostumbrarse al proceso y sentirse más cómodo con él. Por último, pero no menos importante, recuerda siempre darle a tu cachoro mucho amor y atención. Esto comienza dándoles tiempo para vincularse con usted y haciéndolo sentir parte de la familia. Acostar, hablar y comprender realmente las necesidades de su cachoro puede crear una poderosa conexión entre usted y su amigo peludo, sentando las bases para una relación gratificante y divertida.